¡Añáseo! Subimos a 45 palabras por vídeo. En este veremos ropa y objetos cotidianos. No faltarán los verbos. Pají, pantalones. Chíma, falda. Muja, sombrero o gorra. Angyón, gafas. Yangmal, calcetines. Sugón, toalla. Kungche, libreta o cuaderno. Usán, paraguas. Chigap, cartera. Haciendo referencia a la cartera para guardar el dinero. Card, tarjeta. Pero es la tarjeta para pagar. Yolse, llave. Handphone, teléfono móvil. Televisión, televisión. Computer, ordenador. Unmak, música. Younghua, película. Game, videojuego. Nohre, canción. News, noticias. Seomul, regalo. Sajin, fotografía. Kung, puede ser el número cero o pelota. Y ahora vamos a ver los verbos. Peda, quitarse. En el sentido de quitarse la ropa. Es similar a botta, pero con otras prendas de vestir. Shinta, calzarse o ponerse. Karaipta, cambiarse. En este caso, la ropa. Keijida, romperse. También hemos visto antes algunos colores, pero existen verbos adjetivales para los colores. Veamos unos pocos. Norata, ser amarillo. Parata, ser azul. Hayata, ser blanco. Y continuamos con los verbos. Chukta, ser estrecho. Karanada, ser pobre. Kutsida, reparar o arreglar. Nuruda, pulsar. Este tipo de verbos se conjugan un poco diferente. En este caso, nulloio. Natta, ser mejor. Atención, porque este verbo se conjugó un poco especial. Será, naayu. Le quitamos esa s. Polta, ganar dinero. Yaksohkada, prometer. Choropada, graduarse. Chulbaraada, salir o partir. Y hasta aquí el vocabulario de hoy. Os dejo una pregunta para que me la respondáis en los comentarios. Ni kaban ge mogaiseo? ¿Qué tienes en tu bolsa? Respóndeme diciendo algún objeto que tengáis. En el próximo vídeo vamos a ver lugares y posiciones, así que tampoco os lo podéis perder. Podéis preguntarme en los comentarios si tenéis alguna duda. Ah, y no olvidéis dejarme un me gusta. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!